Jornada de pérdidas en las bolsas europeas después de que el Banco Central Europeo haya decidido mantener sin cambios los tipos de interés en el 0%. El IBEX 35 ha sido el índice europeo que más ha caído, un 0,8%, lo que le ha hecho perder los 10.200 puntos. En el lado de las ganancias han despuntado Siemens Gamesa y Viscofan, con subidas del 3,5% y del 3,3%. Siemens Gamesa ha subido con fuerza después de saber que la reforma fiscal que prepara Donald Trump en Estados Unidos no va a afectar a los beneficios impositivos de los que goza el grupo. En cuanto a las pérdidas, Díaz se ha dejado un 1,9%, seguido de Acerinox y Inditex, que caen más de un 1,8%. El grupo textil había liderado las ganancias de ayer, pero hoy cede pese a que JP Morgan ha valorado muy positivamente los resultados que el grupo presentó ayer miércoles. Pueden seguir informados en bolsamania.com